El tresañero Compensador se impuso en la carrera de clasificación por Puerto Rico para la Copa Velocidad el viernes 5 de noviembre en distancia de 1200 metros y ante cinco rivales. Compensador atacó desde cerca del paso que fue establecido por el ejemplar Criollito que se repuso luego de una salida en desventaja para colocarse al frente y no pudo ante el empuje de Compensador desde los últimos 500 metros. Que a la parte de adentro corren el tercero a unos cinco cuerpos más atrás. Nieto travieso se acomoda cuarto 23 un quinto el parcial inicial para Criollito que despega cuatro cuerpos cuando entran en los 600 finales. Compensador al segundo a dos. Consolador corre en el tercero a seis en el cuarto. Nieto travieso. Criollito sigue al frente en los 500 tiene cinco cuerpos. Compensador comienza a descontar desde el segundo. Se coloca dos cuerpos entrando en los 400. Compensador cuando giran la última curva entran a la recta final. Compensador está pasando a la delantera. Desplaza Criollito y en lo derecho ya despega dos cuerpos y sigue ampliando. Para el segundo Criollito lo defiende de consolador y afuera cuarto se acerca Nieto travieso a 150 para el final. Compensador fácil. Tiene siete cuerpos en la delantera. Para el segundo se coloca Nieto travieso. Compensador gana por seis cuerpos. Vamos para el segundo Nieto travieso. Tercero consolador. En la segunda posición finalizó Nieto travieso que con ese segundo puesto clasifica también para ser representante de Puerto Rico en la copa velocidad. Consolador que hacía su reaparición luego de conquistar la triple corona y con la que clasificó para el clásico internacional del Caribe finalizó en el tercer puesto. El tiempo final uno once setenta y siete para la distancia de mil doscientos metros luego de fraccionales de veintitrés treinta y uno para el primer cuarto de milla y cuarenta y cinco ochenta y uno para la media milla. Luego del triunfo el jinete Juan Carlos Díaz se expresó. Este es un potro que tiene las cualidades para hacerlo bien en una carrera como la que viene para él ahora. Con esta victoria compensador un hijo de Harlan Speer en la sabanera criado en Hacienda a los nietos perteneciente al establo Sonata y entrenado por Ramón Morales mantiene su invicto en su quinta presentación y va rumbo a representar a Puerto Rico en la copa velocidad a celebrarse en el hipódromo camarero el próximo sábado 4 de diciembre.